Dentro del programa de fortalecimiento de las huertas caseras, la Administración Municipal hizo entrega de capital semilla representado en plántulas a los beneficiarios de la vereda de San Eugenio. Dentro del programa de fortalecimiento a las huertas caseras se realizó una entrega de plántulas a los beneficiarios de la vereda de San Eugenio. En el cual iniciamos por la vereda de San Eugenio, con un grupo de 15 familias a las cuales le estamos entregando plántulas de hortalizas para que implementen su huerta en sus casas. Plántulas de lechuga, repollos y otras legumbres que se cultivan en nuestros suelos. El Secretario de Agricultura dio a conocer el objetivo de este proyecto que beneficia a la población rural en cuanto a la seguridad alimentaria. Sin dejar de un lado que sea una huerta que supla de algún tipo de ingreso a las familias. Todo esto como parte del complemento de la canasta familiar y conseguió recursos para fortalecer la canasta familiar. Viene realizándose año tras año, es un proyecto que tiene una gran acogida, que es de gran demanda. Es uno de los proyectos líderes en las madres de familia de nuestro municipio y los abuelos, porque son ellas las personas que realizan esta importante actividad. Es un proyecto que en todos los rincones del municipio lo realizamos. Quisimos por esto primera vez iniciar en una de las veredas un poco más olvidadas, como es el sector de San Eugenio, San Benito, Chacua, a los cuales queremos llegar de primera vez, pero sí primero en esta administración y luego seguiremos haciendo nuestro desplazamiento por las demás veredas del municipio.